Venga mi banda, que se escuche bonito, algo sabroso que alegra el corazón porque mis grandes amigos estamos de fiesta y vamos a divertirnos adelante mi banda, póndale el tema se sume a su cañoneta, en cuanto a esta habitada con el dedo a la basura y un dedo a esa granada se volvió a saltar el perro, muy bravo quiere morder están buscando enemigos, pronto lo van a saber y van a pagar el precio cuando se come con él si quieren saber la historia, también a la televisión se volvió a invadir a la circulación y va a continuar la iglesia, porque esta gente es de acción yo no he escuchado el aplauso para la banda San Francisco compadre ¡Gracias! 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 ¡Gracias!